Vamos a vernos al rato Y no me puedes negar que tú también tienes ganas Que ese con el que vives no te sirve para nada Anda ya perdóname Démosle vuelo a Leila ya En el mismo hotel y en la misma cama Donde te soñé como te besaba Quiero ver tu piel a la mía pegada Quiero verte toda